Me llaman borracho, me llaman perdido, por lo que ha mirado yo no tengo nada, lo que yo he querido, yo soy un borracho, no lo he de sufrir, viviré borracho por toda mi vida, porque te he perdido. Amor verdadero, amor verdadero lo que yo he perdido, como un viento fuerte que lleva un sonido, me rompo el silencio porque te he perdido, fue mi amor mío, y el maldito vino me dejó perdido, me dejó por algo que en la vida quise, y la mala suerte me marcó el destino. Yo soy un borracho, solo esperaré, si es que algún día ella de mi se acordara, y vuelva otra vez. Amor verdadero, amor verdadero lo que yo he perdido, como un viento fuerte que lleva un sonido, y el maldito vino me dejó perdido, me dejó por algo que en la vida quise, y la mala suerte me marcó el destino. Amor verdadero, amor verdadero lo que yo he perdido, como un viento fuerte que lleva un sonido, Amor verdadero, amor verdadero lo que yo he perdido, como un viento fuerte que lleva un sonido, y la mala suerte me marcó el destino.